Aquí en la policía, en el patio, porque fue sacado de la celda en estos momentos Elvis Lebrón, el cual tiene algunas informaciones para darle a la provincia sobre la situación que ocurrió en el complejo deportivo. Esto ha causado indignación en la provincia de Ocova, tanto los jugadores como las personalidades, autoridades y todo eso. ¿Qué tú tienes que decir? No, Wilton, yo... Buenas tardes, Wilton. Gracias por venir aquí. Yo le pido excusas a los deportistas de Ocova y a todas las personas que han visto estos videos. Son cosas que yo sé que estuvieron mal, ¿entiendes? Por eso le pido excusas a las diferentes ligas, ¿entiendes? A la Liga Sobol, Liga Béisbol, Liga Campesina, a los directivos y a todos los fanáticos que estuvieron ahí en ese momento y a los demás fanáticos que han visto el video viral. Yo les pido excusas a todos y que ya me suspendieron de la Liga, de la Liga Campesina o no sé de cuántas ligas. Y como quiera yo les pido excusas porque yo entiendo que actúe mal con el Sampaio, y el Sampaio vino de por allá, ganó su comida. Y fue un momento de calentura de play. Todo el jugador, todo el que juega pelota o ha jugado alguna clase de deporte, sabe que el deportista... hay varios deportistas. Hay uno agresivo, hay uno que juega un béisbol agresivo o juega... La disquilina que juega, la juega agresiva. Y hay otro que juega más, más suave. Todo el mundo me conoce a mí, que yo soy uno de los que juega una pelota... ¿No entiendes? Que me gusta ganar, que me gusta que me entiendes. Y eso fue de la calentura del juego. Yo les pido excusas nuevamente a todos aquellos que vieron estos videos, a todos aquellos que entienden que yo les partí en ese momento. Les pido mil disculpas. Y a la ampalla, ¿verdad? A la ampalla principalmente, por lo que pasó que... Este señor vino aquí, habló conmigo. ¿No entiendes? Lo vi de una persona muy decente. No lo conocía, lo conocía. En el play lo vi este día. Durante tal ampalleo, sabe que uno casi no toma muchas conversaciones con ellos cuando están en su trabajo. Pero cuando vino aquí, tuve de notar que es una persona muy humilde, muy tranquila. Nosotros estábamos aquí, hablamos un rato. Y yo le pido muchas... Mil disculpas a él por lo sucedido. Le pedí ese día disculpas y se lo pido ahora, delante de la cámara. Mil disculpas. Pues gracias Lebrón. Ya tú sabes, gracias a ti. Gracias.